saludos gente bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy vamos a estar trabajando con este aparato que es un enclosure para instalar un disco mbmi que es este que está aquí hace poco yo compré un disco de 2 tera mbmi y saqué el original que era este de 500 gigas de la laptop y lo tengo ahí sin usar compré este enclosure para darle uso a ese disco y que vamos a hacer la parte de eso vamos también encriptar esta partición de forma tal de que si este disco se nos pierde en algún momento la información que va a estar dentro de ese disco va a estar encriptada vamos a utilizar el programa veracrip que nos permite encriptar el disco y utilizarlo en plataformas como windows linux y mac acompáñenos en el vídeo para que ustedes vean cómo es el procedimiento ok gente ya estamos aquí en el sistema linux lo primero que vamos a hacer es vamos a ejecutar el programa gparted vamos a escribir el comando sudo gparted ahí nos va a pedir la contraseña del usuario normal y ahí tenemos el programa bien importante en la extrema derecha del programa vamos a seleccionar el disco en este caso es sda sda viene siendo el disco duro externo que vamos a utilizar y lo vamos a formatear actualmente tiene una partición esa partición le vamos a dar delete ok entonces para aplicar esos cambios le vamos a dar un clic a este checkmark que está arriba el sistema nos va advertir que vamos a borrar la data que está en ese disco le vamos a dar apply y lo completa rapidito ok entonces ahora vamos a crear una partición nueva vamos a decirle aquí que el sistema de archivo hace el extension forward yo lo voy a poner aquí el nombre del disco usb guión encrypt entonces le doy add nuevamente aplicamos los cambios con el checkmark le damos aquí apply nuevamente el sistema va a empezar a crear un sistema de archivo extension forward en esa partición ok entonces ahí tenemos sda1 ya podemos salir de gparted damos quit aquí ejecutamos el mismo comando pero le añadimos veracrip con veracrip vamos a hacer lo siguiente vamos acá arriba donde dice volumes vamos a dar un clic donde dice create new volume seleccionamos aquí donde dice quick non system partition drive le damos next aquí seleccionamos standard veracrip volume buscamos aquí el disco seleccionamos la partición sda1 le damos ok damos next nuevamente aquí entonces damos yes damos next nos lleva el algoritmo vamos a dejar el default no vamos a hacer ningún cambio aquí le damos next vamos a entrar la contraseña que le vamos a asignar a esa partición encriptada es bien importante que se acuerden de la contraseña que van a asignar en esta pantalla porque si no se acuerdan luego pueden tener problemas a la hora de montar la partición vamos a asignar la contraseña ok damos next aquí nos pregunta si vamos a guardar archivos grandes en esa partición le vamos a decir que sí le damos next bien importante aquí seleccionamos el sistema de archivo en tfs utilizando este sistema de archivo podemos montarlo en windows en mac y en linux le damos next en esta pantalla nos preguntan si vamos a utilizar el disco en otras plataformas nosotros si lo vamos a utilizar y por ende seleccionamos esa opción damos next en esta parte vamos a mover el mouse lo más rápido que podamos de esa forma ayudamos al programa de encriptografía a que de una manera más rápida pueda crear esas llaves una vez nosotros logramos llenar la esa barra le damos a formar ok ya una vez llenamos la barrita completa aquí entonces procedemos a formatear el disco en este aviso le damos yes para que proceda con el formateo ok entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar un poco yo voy a buscar aquí un reloj para llevar un cronómetro de cuánto se va a tardar este proceso ok como podemos ver aquí ya terminó el proceso de formateo completo satisfactoriamente le damos aquí ok y entonces le damos aquí exit para montar ese disco una vez ya está formateado con la misma utilidad de veracrip vamos a seleccionar uno de estos slots yo voy a seleccionar el número 1 voy a ir un clic donde dice select device ahí vamos a buscar el disco el disco recuerden que es sda1 que es la partición que formateamos le damos ok le damos a este botón abajo que dice mount ahí nos va a pedir la contraseña que nosotros asignamos le damos enter y el sistema va a proceder a montar esa partición el sistema la montó en el directorio slash ron slash media veracrip1 si nosotros quisiéramos ver esa partición en el file manager abrimos el file manager por acá y vamos a ese directorio mirenlo aquí y ahí está el disco montado yo puedo crear aquí una carpeta por ejemplo que se llama ipdf voy a copiar por ejemplo contenido a esa carpeta le doy aquí a un directorio que tengo compartido que tiene varios archivos le doy aquí copy le doy aquí paste y ahí ustedes pueden ver cómo montamos esa partición y cómo copiamos contenido a esa partición o sea que siempre que vayamos a montar esa partición vamos a utilizar la herramienta de veracrip para desmontarla vamos a la aplicación nuevamente le damos un clic a donde dice dismont all y el sistema va a desmontar automáticamente esta partición ahora lo que vamos a hacer es como nosotros podemos ver esta partición en windows lo que vamos a hacer es subir la máquina virtual que tiene el sistema operativo microsoft lo voy a subir por acá y ya tenemos el sistema windows arriba y ya yo le asigné el disco a la máquina virtual para poderlo ver acá en windows entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar firefox y entrar a la página de veracrip para instalar el software en la plataforma de windows vamos a la página veracrip punto fr que es la página oficial del proyecto vamos aquí al área de downloads y descargamos el primer archivo que es el exe installer cargamos ese archivo que son alrededor de 20 megabytes una vez descarga lo ejecutamos la autorizamos a que ejecuta el archivo ejecutamos el instalador le damos la licencia le damos next aquí seleccionamos install damos next install bastante sencillo vamos aquí ok le damos finish no queremos ver la documentación le damos no y entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa lo primero que hacemos es asignarle una letra al disco seleccionamos la h abajito en donde dice volume voy a darle al botón que dice select device como ustedes pueden ver aquí es el hard disk 1 partición 1 le damos ok y le damos mount nos va a pedir la contraseña nuevamente como en el sistema linux y como ustedes pueden observar podemos ver todos los archivos sin problemas y ahí montamos la partición ahí la montó se supone que ahora vamos aquí al file manager entramos a my computer y vamos a ver la h mirenlo ahí actualmente lo que tenemos es solo un folder donde yo copié los archivos desde mi sistema linux y como ustedes pueden observar podemos ver todos los archivos sin problemas o sea que en otras palabras tenemos un disco duro externo que puede ser montado en diferentes plataformas microsoft windows y mac en macintosh sería el mismo procedimiento entramos el software y buscamos la partición y la montamos para desmontarla seleccionamos el disco acá y podemos darle a dismount all o a dismount para desmontar esa partición es bien importante que nosotros encriptemos los discos que vamos a utilizar porque si alguien accesa ese disco y no está protegido pues puede tener acceso a todos los archivos si nosotros lo encriptamos la persona que conecta ese disco no va a ver ninguna información si no tiene la contraseña de esa partición encriptada bueno gente espero que les haya gustado este contenido abajito en la caja de los comentarios nos puede dejar cualquier duda cualquier pregunta le invitamos a que se suscriba al canal y le dé like al video para que este video y este contenido siga llegando a más personas y será hasta un próximo video muchas gracias